... Buenas tardes, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí se genera importante información a esta hora. ...de la República Bolivariana de Venezuela, en la puerta dorada del Palacio de Miraflores, con motivo del encuentro con campesinos y colombianos, en apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros, y en homenaje a Jorge Eliezer Gaitán. El pueblo, los vecinos, se vinieron del Palacio de Miraflores para ratificar el apoyo a la máxima autoridad del país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y así le reciben, al ritmo del ARPA 4 y Maracas, el grupo llanero, reciben al mandatario nacional, cientos de campesinos del territorio nacional, quienes además rinden homenaje al jefe de Estado venezolano, celebran las reivindicaciones sociales que han alcanzado durante estos últimos 18 años de revolución, pero además conmemoran este 9 de abril, 70 años de la desaparición física de Jorge Eliezer Gaitán. Recordemos, un líder rebelde, revolucionario, popular, antiimperialista, que dedicó gran parte de su vida a luchar contra las clases dominantes. Gaitán tenía ideas en pro de los intereses de los más desposeídos, los campesinos, y rechazaba los indignantes privilegios de la oligarquía colombiana. Y precisamente en este contexto se acerca al pueblo campesino, al Palacio de Miraflores, al Palacio del Pueblo. Recordemos que en Venezuela y en Revolución ha sido promulgada la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pero además la Ley de Pesca, el Plan de Desarrollo Endógeno y el impulso del motor alimentario contemplado en la agenda económica bolivariana. Recordemos que durante este primer trimestre del año 2018, el gobierno bolivariano inició jornadas de trabajo del Plan Siembra 2018, que se prevé cubran cerca de 400.000 hectáreas de terreno en rubros como arroz, sorco, maíz y soya. Son grandes los retos que se ha planteado el Ejecutivo Nacional de cara a su plan de gobierno, de cara al año 2025 en materia agroalimentaria, uno de los principales motores de la agenda económica bolivariana. Ha sido el principal motor que le ha dado prioridad al Ejecutivo Nacional de cara al impulso del desarrollo agroalimentario en nuestro país. Es parte del audioambiente que en este momento pueden apreciar la música llanera al ritmo del arpa 4 y maracas reciben a la máxima autoridad del país, al presidente Nicolás Maduro Moros. Los campesinos celebran parte de estas reivindicaciones sociales alcanzadas en revolución en materia agroalimentaria, en materia agrícola. El otorgamiento de títulos de tierra también es parte de los logros que ha alcanzado el pueblo campesino y que está contemplada en la promulgación de la ley de tierras. Un ambiente lleno de festividad y de alegría, cientos de campesinos de todo el territorio nacional se acercan, asisten a esta importante jornada de trabajo que encabeza la máxima autoridad del país. Escuchemos parte del ambiente musical. Tiene montañas, tiene desiertos, tiene marvales, tiene llanuras, qué bello es mi país. Quiero soñar, quiero jugar, quiero sentir, quiero volar, quiero luchar, por mi país. Quiero soñar, quiero jugar, quiero sentir, quiero volar, quiero vivir en mi país. Venezuela, 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 Venezuela. ¡Guárico, guárico, guárico! ¡Guárico, guárico, guárico! ¡Guárico, 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 guárico! No es el que gobierna mi nación Los directores de radio, de cine y televisión Lo que la música nuestra se le dé más promoción Lo que en verdad en manos mío me da tristeza y dolor Que la música es extraña, me encanta programación Que si la salsa gancheará el merengue, el reggaetón El rico, cobre y dan, la ropa y el chacarrón Y a mi música querida no le presto mi atención Por eso a mis pajarillos yo quise todo el pulmón El que no quiera mi música lo considero un traidor Si hay alguien que se avergüenza, el país me perclara Recoja su macundalén y se monta con un avión Y se va a vivir bien lejos de la patria ¡Gracias! A continuación, himno de la federación Interpretado por todos los asistentes a este acto El cielo encapotado anuncia tempestad El cielo encapotado anuncia tempestad El sol tras de las nubes tiene su claridad ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! El cielo encapotado anuncia tempestad ¡Viva la libertad! Las tropas de Zamora, arco que declaran, las tropas de Zamora, arco que declaran, derrotan las brigadas del Moro Malandé. Poligar, casenla, vivan la libertad, espada redentora de generar su amor, confunde al enemigo de la revolución. Poligar, casenla, vivan la libertad, poligar, casenla, vivan la libertad. Poligar, casenla, vivan la libertad. A continuación vamos a escuchar las palabras de Doneyla Mercedes de Viz Garay, vocera por el sector campesino. Buenas tardes señor presidente, buenas tardes ministro, buenas tardes a todos los presentes. Soy vocera de familiares de víctimas de sicariato. Lamentablemente, eso me pasó en el 2003 cuando asesinan a mi esposo, sicario, en aquel entonces, gobierno de Eduardo Lápiz y Vigallo Pilieri. Ese es para que vean que en asamblea hay un diputado que se hace llamar el señor Vigallo Pilieri y es un asesino. No era para que, no es para que esté en esa asamblea. Bueno. Este, señor presidente, es triste lo que uno ha vivido con lo del sicariato. Y le doy, pertenezco también a la Asociación de Víctimas de Sicariato, soy vocera. La presidenta es Maite García, gracias a ella nos hemos reencontrado casi todas las víctimas. Y hemos compartido mucho y hemos estado en todos los rincones. Y seguiremos estando en todos los rincones, acompañándolo a usted, dándole apoyo. Y nos estamos poniendo también, presidente... Hay mucho... Habemos mucho de las víctimas que fuimos sacadas del campo a raíz del sicario, de los sicarios. Y queremos volver al campo a trabajar, porque esa es la manera de poner y de ayudar... Y ayudar a que en nuestro país salgamos victoriosos, porque vamos a salir victoriosos de toda esta situación que tenemos, esta crisis económica, este bloqueo económico que nos lo han puesto esos señores falsos de la Asamblea Nacional. Y vamos a salir todos a votar para sacarlos a ellos también ahí y poner gente que trabaje de verdad y que apoye al sector campesino y que trabajemos las tierras. Bueno, señor presidente, para terminar, pertenezco a una cooperativa, Santa Lucía Yaúno RL, Fundo Samarano Santa Lucía. Muy cordialmente le hago una invitación de que nos visite para que vea en Yaracuy, para que vea cómo trabajamos. Y, bueno, lo esperamos en Yaracuy, en el Fundo Samarano Santa Lucía, presidente. Exacto. Gracias, señor presidente. Enseguida, palabras del historiador Félix de Alcázar, historiador de la vida y obra de Jorge Eliezer Gaitán, y representante de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, señores ministros, y muy buenas tardes, campesinos, colombianos, compatriotas, que nos acompañan hoy en este acto, que en este momento me llena de orgullo, me llena de alegría y me llena de dolor remembrar la memoria, la vida y la obra de Jorge Eliezer Gaitán. De orgullo, porque realmente, Jorge, en este momento vemos que la patria de Bolívar, la patria de Chávez, la patria de Maduro, y la patria que tanto nos ha dado en los últimos años, hace este acto en memoria de un hombre que luchó por la libertad de los oprimidos, porque luchó por las clases menos favorecidas, y Venezuela, con la presencia suya, nos hace este más grande reconocimiento, y nos sentimos los colombianos hoy reivindicados en Venezuela, nos sentimos orgullosos de estar en Venezuela, como colombianos, como luchadores sociales, como verdaderos miembros de una sociedad que nos lo ha dado todo, acá en Venezuela, lo que nuestra patria nos ha negado inclusive. Estamos llenos de alegría, porque estamos reivindicando la memoria de un hombre que hizo posible que Colombia abriera la conciencia que estaba dormida en el campesinado, en los obreros, en las clases medias, y en las clases populares, donde planteó muchas ideas que hoy día Colombia ha plasmado a través de la historia, con proyectos de ley, que aunque negados en su momento, fueron después calcados y copiados por gobiernos siguientes. Y esa alegría nos llena, porque Gaitán aún vive en nuestros corazones. Está presente en este acto, y como colombianos decimos, Gaitán es la memoria que Colombia en este momento tiene que reivindicar en esta lucha que busca por la paz. Y dolor, porque fue vilmente asesinado hace 70 años, de una manera que aún no está clara, ni ha sido, y si en este momento que la CIA tenía muchos agentes infiltrados, siempre se habló de una conspiración de las oligarquías colombianas, como el injerencismo por la conferencia interamericana que se llevaba a cabo en ese momento. Y parece que fue una operación muy silenciosa, pero con unos fines muy claros de asesinar al hombre que le ha podido dar en ese momento la libertad a América Latina, y vislumbrar un futuro más claro para nuestras sociedades. Sin embargo, nos llena de dolor, pero sin embargo, ese dolor lo traemos 70 años acá, hace 70 años, y hasta aquí ha producido, hasta el 2018, más o menos se dice que hay 50 mil, 50 mil líderes asesinados en Colombia a través de estos 70 años. Es una muestra clara que a 70 años Colombia no ha cambiado. Las mismas oligarquías, los mismos que siempre han cegado y han truncado los procesos latinoamericanos, colombianos, entrevistas, porque a Colombia no le entregaron todas estas oligarquías. No nos queda ni patria, como bien lo podemos decir acá. Y podemos decir que también en Colombia todavía tenemos una verdad oscura, la muerte de Gaitán. Todos estos sentimientos encontrados, pero que son válidos en este momento. Y quiero decirle, presidente, Gaitán fue un hombre que siempre reivindicó a los pobres desde sus posiciones como ministro, como congresista, planteó proyectos de ley que nunca fueron aprobados, pero que después fueron llevados como la Corporación Colombia, que era crear un banco de fomento, un banco de crédito y un banco de provisión agrícola, que después lo llamaron en la presidencia de Mariano Espina Pérez como caja agraria. Y un banco de vivienda, que después se llamó Instituto de Crédito Territorial, que cumplió su función, pero con la venida del neoliberalismo y la entrega del UPAC, la unidad de poder adquisitivo constante, todos estos programas se fueron al piso, así como nos fueron robando la Colombia social, la Colombia humana, la Colombia educativa, que daba educación, y hoy día tenemos un Estado pequeño, desmembrado, que no queremos para Venezuela eso. Queremos que Venezuela sea grande. Presidente, usted es soberano, usted es hombre, que en este momento encarna la verdadera lucha contra el neoliberalismo. Usted es el guardián de la soberanía, es el guardián de la riqueza de Venezuela para que no caiga en manos de ese neoliberalismo rapaz, vulgar y ladrón del mundo. Presidente, adelante, estamos con usted. A la carga, decía Gaitán. Y estamos a la carga, compañeros. Estamos en el momento decisivo de la historia de Colombia y Venezuela. Estamos en este momento construyendo la historia latinoamericana. Quiero, presidente, también decirle que Chávez inspiró muchas de sus políticas económicas y sociales en las políticas de Gaitán. Es decir, Chávez fue gaitanista también. Y frases como aquellas que encarnaba, como, yo no soy un hombre, soy un pueblo, el presidente Chávez también nos lo encarnó como una gran virtud. Y algo más, siempre decía Gaitán que si era asesinado correrían ríos de sangre por más de 50 años. Y llevamos 70 años y tenemos esos ríos de sangre. Que esperamos que la paz de Colombia llegue. Usted ha sido un cultor de esa paz. Usted ha sido un hombre que le ha dado la cara a esa paz. Y queremos que esa paz se materialice. Así no nos lo reconozcan las oligarquías colombianas. No importa, la lucha la hemos dado. Y seguiremos dándola. Y colombianos en Venezuela, la Asociación de Colombianos en Venezuela está con usted. Hoy tenemos 1.600 compatriotas acá, acompañándolos. Al hablar de Gaitán no podemos pasar desapercibido las luchas que dio desde las marchas para reivindicar la memoria de los colombianos que en el año 46 y 47 estaban siendo asesinados y convocó a la marcha de las antorchas y a la marcha del silencio que consistía en una marcha donde él elevaría una plegaria pidiéndole al presidente Mariano Espina Pérez que cesara la violencia por parte del Partido Conservador contra los liberales y a su vez le pedía, elevaba en memoria una hora de silencio por las víctimas caídas en este ataque voraz que es la misma forma como nos quisieron penetrar acá con las guarimbas sembrándonos el odio entre los mismos por partidos políticos y en lo mismo. Allá ese libreto nos lo aplicaron y los colombianos caímos en la trampa. Presidente, usted no cayó en la trampa y liberamos a Venezuela de las guarimbas. ¡Eso nos honra! Ese día que cae asesinado era la una de la tarde salía a almorzar al hotel continental y duraría eran cinco o seis cuadras nomás que iba a caminar y en ese momento el candidato Jorge Eliezer Gaitán se dirigía y cae ahí a pocos metros y en la tarde tenía citas con Raúl con Fidel Castro Ruz y Rómulo Betancur que no alcanzó a cumplir. Y quiero decirle presidente la asociación de colombianos también honra la memoria de Gaitán con el acompañamiento que le estamos haciendo los colombianos a su campaña. Estamos vinculados estamos activados hoy le estamos dejando una solicitud de diez mil colombianos que queremos naturalizarlos por medio de la asociación de colombianos en Venezuela. Son colombianos probados presidente no son colombianos chimbos sino que están con el proceso que llevan más de veinte años en Venezuela y que han estado con nosotros han pasado por cursos de formación política han pasado por han pasado por la prueba de ser chavistas y por la prueba de defender este proceso y somos los colombianos los que nos hemos en esta crisis y este bloqueo internacional no nos hemos ido de Venezuela estamos acabando la pelea presidente seguimos acá porque como colombianos sabemos que en Colombia no nos espera construir un proyecto de vida un proyecto de vida es tener vivienda tener trabajo tener salud tener educación para nuestros hijos tener todo en Colombia no se construye eso presidente aquí sí lo hemos logrado y por lo tanto los colombianos queremos involucrarnos directamente en su campaña en su movimiento y lo estamos con el PSUV o algunos y otros con Somos de Venezuela presidente presidente ¡Vamos por los 10 millones! no quiero terminar presidente sin consignar algunos datos biográficos de Jorge de C. Gaitán que nació en Bogotá el 23 de febrero de 1903 que en 1924 se graduó como el abogado de la Universidad Nacional de Colombia con su tesis las ideas políticas socialistas en Colombia una tesis donde él mostraba su inclinación hacia los proyectos sociales y hacia el socialismo que en ese momento lo confundían con comunismo y ese es el estigma que nos han ligado a todos cuando en Colombia nos ligan el socialismo con el comunismo y para precisamente estigmatizarnos y sacarnos del juego político también se especializó en la Universidad de Roma con el con el la tesis el criterio positivo de la de la premeditación una tesis que fue laureada también fue congresista fue ministro fue rector de la Universidad Libre de Colombia además hizo un debate formidable sobre las bananeras en Colombia sobre la masacre de las bananeras en 1928 que fue como terminaron la hegemonía de 50 años de un clericalismo conservadurismo feudalista en Colombia con el gobierno y tumbó a los gobiernos conservadores con Miguel Abadía Méndez y en ese momento se crea una Colombia liberal que mucho o poco nos ha servido pero por lo menos cambiamos parte de la historia de Colombia y abrimos unas fronteras que están abiertas para la lucha política y que hoy en día puede estar representada por unos candidatos que ojalá se impregnen y el pueblo los entienda y comprendan elegir el que satisfaga las aspiraciones populares hoy quiero decirle presidente que su acción política siempre estuvo dirigida contra las oligarquías contra esa plutocracia y siempre con el afán de que Colombia llegara una regeneración moral quiero decirle presidente Colombia está presente acá usted nos ha dado una gran oportunidad y un vive Chávez muy fuerte vive Chávez vive Chávez quiero aprovechar para rendirle homenaje también un viva Lula hoy que nos necesita esa fuerza que necesita darle de aquí a Lula un viva Maduro 2018 2024 presidente y compañeros a la carga como decía Galtán palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ¡Vamos, vamos, vamos! bienvenidos compatriotas camaradas campesinos y campesinas de la patria bienvenidos y bienvenidas todos y todas en este día de reunión trabajo ratificación de la fuerza campesina productora revolucionaria transformadora y hoy 9 de abril lunes empezando bien la semana con este sol bonito en esta tarde fresca de Caracas de manera muy especial recordamos y homenajeamos en los 70 años de su asesinato vil por parte de la oligarquía colombiana al gran Jorge Eliezer Gaitán líder histórico y eterno de la Colombia nueva de la Colombia buena de la Colombia de esperanza de la Colombia de igualdad 70 años y por eso ya que teníamos este acto tan bonito así me gusta mucho ver este palacio de Miraflores esta casa presidencial me gusta mucho verla llena de pueblo así en las montañas en la loma en el árbol en la calle que se llene del pueblo dueño único soberano de este palacio presidencial y ustedes deben sentirse dueños y dueñas del poder político y ejercerlo ya vamos a hablar de eso ejercer el poder político por parte del pueblo no sentirse extraños al poder el poder en Venezuela lo tiene el pueblo de Venezuela no las oligarquías rapaces y en el caso colombiano 70 años de Jorge Eliezer Gaitán como dijo nuestro hermano y compañero Félix Antonio de Alcázar Andrade historiador de la vida y obra de José Jorge Eliezer Gaitán nacido en el Tolima diciembre del 50 le doy muchas gracias a Félix Antonio por las palabras que nos ha dado y le doy gracias a la comunidad colombiana que aceptó mi invitación que viva Colombia que viva el pueblo hermano de Colombia Colombia la buena Colombia la bonita Colombia la alegre gracias Colombia siempre por el amor por la solidaridad más allá de las campañas de manipulación mentira y de odio que todos los días dirigen las televisoras la radio en Colombia la revista semana que es la cloaca de Juan Manuel Santos la cloaca de Juan Manuel Santos un día le voy a confesar un secreto ¿quieren? un día Juan Manuel Santos tratando de halagarme para que lo ayudara en el acuerdo de paz con la FAR no necesitaba halagarme nada yo lo hacía y lo hago por convicción me dijo no Maduro usted necesita Nicolás necesita una campaña para mejorar su imagen en Colombia yo le ofrezco la revista semana me dijo ahí está un sobrino mío que es como mi hijo yo le dije no me hace falta ¿no? para que deje que digan toda la basura que quieran decir que el pueblo colombiano sabe que tiene en Venezuela una revolución y un gobierno bolivariano que le pertenece también a ellos al pueblo humilde trabajador al verdadero pueblo de Colombia al pueblo de las calles al pueblo que sufre en Bogotá en Cali en Medellín en Cúcuta en Bucaramanga en Bucaramanga ese pueblo de las bases por intuición sabe que aquí hay un pueblo hermano hay una revolución hermana al final es la revolución bolivariana y la revolución de Bolívar es una sola es para Venezuela es para América del Sur es para Colombia es para los pueblos fundados por el libertador por eso hoy quise queridos hermanos campesinos campesinas que empezaron bailando la música recia del llano y este niño venezolano de 8 años que nos regaló este niño venezolano Isaac Torrealba 8 añitos Isaac y nos cantó recio de verdad pidiendo que la música venezolana se escuche en la radio en la televisión gracias niño bello y a todas las bailarinas bailarines mira de 13 años 17 18 de la fundación cultural del Guarico saludo a la gente del Guarico y yo quise en este acto hoy de ratificación de compromiso de lucha contra los terratenientes compañeros compañeras de solidaridad con la familia campesina hoy que se cumplen 70 años del drama la tragedia 70 años de masacre en Colombia hoy quise invitar a la comunidad colombiana para elevar una palabra elevar una oración y decir Gaitán vive la lucha sigue por ahora y para siempre la lucha sigue vamos a ver un video de Gaitán del Bogotazo recuerdos necesarios para tener una conciencia muy clara de lo que es la lucha que nos dejó Jorge Elías el Gaitán y el compromiso que continuamos en su nombre 70 años después de su asesinato adelante video 70 años del Bogotazo yo podría dedicarme a una vida tranquila fácil en vez de esta vida áscora y ruda que llevo pero yo no me metía capitán de las inmensas multitudes que me siguen para que a la hora de la derrota me de nuestro interior les vuelva la espalda los de calaveras del camino para que los colisontes conservadores los caciques conservadores en los pueblos los acribillen los consigan no jamás nunca yo estaré en pie con todo el pueblo para que esos humildes no sean perseguidos Jorge Elías el Gaitán nació un 23 de enero de 1903 luchó por la reivindicación del pueblo colombiano su asesinato el 9 de abril de 1948 generó lo que hoy conocemos como el Bogotazo Jorge Elías el Gaitán fue un líder político que se dedicó ferviertemente a la lucha por la reivindicación del pueblo y contra las clases dominantes que engañaban a los ciudadanos con una fachada de bipartidismo de unidad nacional colombiana el pueblo colombiano estaba convencido de que Gaitán era su digno representante en el poder el líder liberal tenía ideas en pro de los intereses de los más desposeídos sobre todo los campesinos y buscaba quitarle los indignantes privilegios de la oligarquía colombiana el 9 de abril con el asesinato de Jorge Elías el Gaitán gran revolucionario colombiano gran bolivariano de su tiempo toda la fuerza de esperanza de liderazgo para redimir a los pobres de nuestra hermana Colombia inolvidable evento histórico que quedó conocido como el Bogotazo pero realmente fue el colombianazo 9 de abril un día como hoy asesinaron en una calle de Bogotá a uno de los más grandes líderes del pueblo colombiano y de nuestra América ¡Viva Gaitán! ¡Viva Gaitán! 70 años del Bogotazo 70 años de lucha 70 años de sufrimiento para el pueblo de Colombia pero más temprano que tarde el pueblo de Colombia va a encontrar su propio camino pueblo valiente pueblo inteligente sabio es el pueblo de Colombia pueblo bregador 70 años de masacre una detrás de otra 70 años luchando por la paz y una burla detrás de otra cuando se planteó el proceso de negociación con la FAR el presidente Santos le aseguró y le juró al comandante Chávez y después me juró a mí que él se iba a cumplir con los acuerdos de paz y ha sido otra burla hoy lo tengo que decir a 70 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán tengo que decir que los acuerdos de paz que ayudamos a construir y que firmamos en Cuba han sido una burla para el pueblo de Colombia una burla para las guerrillas que dieron un paso definitivamente hacia la política hacia la paz decenas de exguerrilleros capturados y asesinados perseguidos muertos familiares de guerrilleros acogidos al plan de paz asesinados vilmente el año pasado más de 200 líderes de derechos humanos líderes campesinos líderes sociales asesinados asesinados vilmente casi uno por día en Colombia este año también va a más de 40 líderes asesinados todos los días noticia asesinado líder de una comunidad asesinado líder afrocolombiano asesinado líder de los indígenas asesinado lideresa de los mineros asesinado lideresa de los pescadores todos los días prácticamente y decía el comandante Fidel Castro quien fue testigo por casualidad estuvo en Bogotá aquel 9 de abril de 1948 casi fue testigo directo del asesinato estaba a pocos pasos del mismo lugar donde mataron a la 1 de la tarde del 9 de abril de 1948 a Gaitán gran líder gran revolucionario Gaitán decía que a él lo sorprendía mucho compatriotas de la asociación colombiano por la paz colombiana porque él estuvo varios días en Bogotá porque se estaba dando un congreso de estudiantes universitarios de América Latina y el Caribe y Fidel Castro era líder de los estudiantes cubanos y viajó por Caracas estuvo en Caracas se entrevistó con el presidente Rómulo Gallego grupo de estudiantes entonces y luego se fueron a Bogotá y estuvo varios días y él decía que él abría la prensa y todos los días el titular en la prensa de Colombia entonces en el tiempo y el espectador eran los mismos porque las oligarquías eran las mismas la noticia asesinado 15 campesinos en el Tolima asesinado 30 campesinos en el Cauca todos los días decía el asesinato de Gaitán fue parte de la masacre que había contra el pueblo campesino contra los pueblos que querían libertad igualdad contra los pueblos que querían revolución en Colombia Jorge L.S. Gaitán fue el más grande líder civil que ha tenido Colombia en toda su historia republicana y no han podido tapar su memoria ni podemos dejar que su memoria caiga nunca jamás Jorge Eliezer Gaitán el más grande líder revolucionario que ha tenido Colombia nuestra Colombia amada Colombia si amada Colombia martirizada y torturada Colombia como decía el comandante Chávez y recordaba el compañero del Tolima ¿no? Feliz Antonio Feliz Antonio de Alcázar Andrade tiene nombre así como de Conde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se veía venir él se equivocó él dijo la oligarquía no me va a matar porque no saben qué hacer con los ríos de sangre que van a correr y duraría 50 años de violencia y de guerra en el país se equivocó la oligarquía no se puede confiar nada pueblo de Colombia ustedes lo saben la oligarquía es capaz de todo por tener el poder económico político del país por tener las riquezas del país se equivocó Gaitán no le importó los ríos de sangre y como decía el comandante Chávez se equivocó además doblemente no fueron 50 años ya son 70 años de guerra de violencia de ríos de sangre de dolor de odio de odio 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 Colombia algún día tendrá paz y nosotros trabajaremos tengan la seguridad la comunidad colombiana cuando nosotros defendemos la revolución bolivariana y el triunfo nuestro el 20 de mayo significa entre otras cosas el triunfo del derecho a la paz en Colombia porque mientras haya revolución bolivariana habrá esperanza de paz para Colombia habrá esperanza de justicia para Colombia la guerra trajo el fenómeno de la migración millones de colombianos y colombianas vinieron en el transcurso de todos estos años en los años 50 60 70 y la oligarquía venezolana los recibió con desprecio con persecución con desdeme los que tienen más tiempo en Venezuela recuerdan cómo perseguían al pueblo colombiano en Venezuela con desprecio separaban la familia lo mismo que hace el imperialismo con los migrantes mexicanos centroamericanos y colombianos separar las familias perseguirlos expulsarlos deportarlos los deportaban por miles a ustedes hermanos colombianos hoy tenemos 5 millones 600 mil un poquito más estaba revisando los números solamente en el periodo Uribe Santos de 16 años han ingresado a Venezuela es un dato que acabo de confirmar solamente en el periodo Uribe Santos han ingresado a Venezuela migrantes desde Colombia huyendo de la guerra de la miseria del desempleo de la falta de salud educación del desprecio oligárquico un millón 200 mil colombianos y colombianas en estos 16 años de gobierno ocho de Uribe y ocho de Santos un millón 200 mil solamente en el periodo de Santos han ingresado 800 mil colombianos a Venezuela migrantes que vienen tras la huella de familiares que ya viven viven en Caracas en Petare ¿verdad? o viven en el oriente del país en Baruta o viven en Barina Tachirapure en el Zulia Aragua mire hay bastantes de Aragua aquí son datos comprobados fidedignos científicos y la paz en Colombia es una oportunidad como me lo dijeron ustedes hace más de un año muchos de ustedes aspiran a volver a su pueblo para recorrer sus calles para recordar su infancia para abrazar su bandera tricolor y gritar viva Colombia allí en su pueblo en su ciudad en su barrio yo tenía la esperanza de que con la firma de los acuerdos de paz pudieran muchos de ustedes regresar no porque los expulsar a Venezuela no regresar por voluntad propia a llorar junto a sus familiares a cantar y a bailar en sus pueblos donde nacían en sus pueblos de origen lamentablemente el acuerdo de paz ha sido burlado por un gobierno incapaz un gobierno proimperialista un gobierno entreguista esperemos esperemos pero no dejemos de luchar y mientras tanto al ministro del interior Néstor Reverol desde aquí le anuncio que he aprobado estoy aprobando la lista de los 10 mil nuevos naturalizados de la comunidad de colombianos y colombianas en Venezuela bienvenidos hermanos y hermanas bienvenidos a Venezuela se han venido a Venezuela por miles bienvenidos bienvenidos vienen huyendo de la guerra de la miseria bienvenidos a la patria de Simón Bolívar padre de nuestro pueblo padre de la dignidad bienvenidos Colombia bienvenidos hermanos y hermanas sigamos trabajando por la paz sigamos trabajando por la verdad la acción de colombianos puede hacer muchas cosas a través de las redes sociales para que le llegue al pueblo de Colombia ya en Medellín en Cali en el Chocó allá en Barranquilla Santa Marta ¿cómo que dice la canción Ernesto Villegas? Barranquilla Santa Marta y Cartagena sede de la Villó Caracas o voy ¿no? que llegue el pueblo de Colombia la verdad de Venezuela yo no me meto en los asuntos internos de Colombia pudiera decir muchas cosas yo pudiera agarrar esta carpeta completa con datos de Colombia y decir la crisis humanitaria que vive Colombia como con el gobierno de Santos ha crecido la pobreza el desempleo la miseria es espectacular da dolor recientemente murieron de hambre 14 niños en la Guajira colombiana y nadie hace nada y Santos no dice nada y no apoya nada al pueblo guajiro yo pudiera decir muchas cosas en Colombia solo 31 niños de 100 niños en edad escolar pueden ingresar a la escuela en Venezuela ingresan 100 de 100 en Colombia solo 5 jóvenes en edad de ir a las universidades 5 de 100 acceden a la universidad y se gradúa uno en Venezuela cualquier hijo de ustedes puede graduarse de ingeniero de abogado de médica o de médico de biólogo de profesor o miento cualquier hijo de ustedes puede ser profesional lo puede ser en Bogotá yo no me meto en los asuntos internos de Colombia los asuntos de Colombia son únicos y exclusivos del pueblo colombiano lo digo hoy el día de Gaitán yo soy gaitanista gaitanista de corazón desde niño soy gaitanista amo el ejemplo que dejó Gaitán su pensamiento comparto y asumo los sueños de Gaitán pero las transformaciones y los cambios en Colombia solo los puede hacer el pueblo de Colombia y estoy seguro estoy seguro ya lo veo en el horizonte que más temprano que tarde en Colombia también habrá un proceso popular democrático de cambio profundo de transformaciones protagónicas del pueblo de Colombia a la carga juventud colombiana a la carga obrero colombiano a la carga mujer colombiana a la carga colombiana la historia te espera colombiana a la carga despierta colombiana despierta a la carga colombiana el orinoco y el magdalena se abrazarán entre canciones de selva y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz el orinoco y el magdalena se abrazarán entre canciones de selva y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz y a la unidad y le cantarán a la revolución de Simón Bolívar carajo de Jorge Eliezer Gaitán de Hugo Chávez Fría que viva Gaitán por siempre que viva Colombia y Venezuela una sola bandera así es una sola bandera un solo corazón un solo sueño una sola esperanza somos Colombia y Venezuela recordemos a Gaitán con esperanza con la vista puesta al futuro y fortaleciendo los lazos de Colombia y de Venezuela hay que ver la cara ¿no? Colombia tiene 12 millones de migrantes en el exterior 5 millones 600 mil en Venezuela 4 millones en los Estados Unidos 2 millones y medio en España y eso lo que ha hecho es crecer son los datos precisos que hay que repetirlo ¿y por qué han salido de Colombia y salen? ustedes lo saben más que yo porque Colombia tienen que pagar hasta por la forma de caminar Colombia nada nada es para el pueblo porque la oligarquía lo tiene todo para ellos así que hoy los campesinos de Venezuela los campesinos de mi patria les rendimos homenaje a Jorge Eliezer Gaitán y decimos Gaitán vive la lucha sigue que viva la unión de nuestros pueblos bueno como dice el dicho adiós rogando y con el gobierno mandando y con el gobierno gobernando campesinos de mi patria miren esta reunión es muy importante aquí estoy acompañado del vicepresidente de la economía y ministro de agricultura coronel comandante Wilmar Castro Soteldo camarada portuguesenio y estoy acompañado el vicepresidente del socialismo territorial ministro de comuna don profesor Aristóbulo Isturi Almeida en esta tarde que ya viene con su frío de la noche yo quiero decir hermanos y hermanas aquí están presentes también los constituyentes compañeras compañeros constituyentes blondi de los ángeles sangroni vamos a dar un aplauso José Luis Valera Colmenares Braulio José Álvarez Edma Ramona Ortega y Rafael Enrique Colmenares Cañizales de la asamblea nacional constituyente yo quiero hablar con la presidenta de la constituyente porque nosotros vamos a llegar he autorizado la entrega de 18 mil hectáreas al movimiento campesino perdón 44 mil hectáreas en los próximos días el 18 de abril 18 de abril vamos a lograr un hito importante para nuestro comandante Chávez porque vamos a llegar de acuerdo a la ley de tierras la revolución bolivariana llega a 6 millones de hectáreas entregadas a los campesinos y campesinos el próximo 18 de abril vamos a hacer un acto en el campo mismo de trabajo llegamos a 6 millones Braulio 6 millones de hectáreas y yo quiero que unamos esfuerzos miren portuguesa yaracuy aragua miranda huarico yo quiero que unamos esfuerzos y le he pedido a la asamblea nacional constituyente oído oído con esto señoritos y señoritas compañeros para que se abra una investigación de la asamblea nacional constituyente y muy pronto en 15 días se me dé un informe de los desalojos ilegales represivos que ha sido víctima del movimiento campesino en las últimas semanas en varios estados del país yo quiero yo quiero una investigación seria para castigar severamente a los que se alían a los terratenientes prohíbo totalmente los desalojos a las comunidades campesinas quedan prohibidos totalmente oído el que se convierta en aliado escuchenme bien siéntese para que me escuchen voy a hablar bajito suavecito suavecito duele más el que se convierta en cómplice no 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 escuchenme escuchenme no me están escuchando no se están dando cuenta del momento que estoy del acto puede ser lo más importante que vine a decir hoy ministros ministras gobernadores que me escuchan gobernadora el que yo descubra que está en pactos con terratenientes y utiliza la fuerza pública para perseguir y desalojar como pasor en el vigía tenga la seguridad que lo pongo a la orden de la justicia y lo voto de la revolución lo voto del gobierno queda prohibido los desalojos ya basta ya carajo de vagabundería y de complicidad con los terratenientes ya basta ya basta esta no es una revolución cómplice de los terratenientes no esto es una revolución de los campesinos de las campesinas de la justicia por eso dije Castro Sotel no vamos a acelerar y el 18 de abril anuncio Venezuela llega a 6 millones de hectáreas entregadas legalmente con su carta de propiedad a los campesinos productores y a las campesinas de nuestra patria a lo largo y ancho del país ahora así como digo una cosa digo la otra también siéntese para que lo escuchen nosotros necesitamos la tierra cuando veo mis hermanos colombianos solo pienso en eso por la tierra han asesinado a 300 mil colombianos en 70 años por tener el sueño de tener un pedazo de tierra para producir para crear sus animales y las tierras en Colombia están en manos de 10 apellidos de 10 familias en Venezuela las tierras empezaron a democratizarse con la llegada de la revolución bolivariana con la ley de tierra con la constitución bolivariana y ahora tenemos la constituyente para acelerar el proceso de democratización y que la tierra la tenga quien la trabaja la tenga la clase campesina venezolana la revolución de la tierra Castro Soteldo con Zamora al frente ahí está Zamora mira viéndonos como reclamándonos Maduro que vas a hacer por la revolución me dice Zamora desde allá mira Zamora Zamora era catire pero tenía el bigote igualito mira mira de perfil Zamorano aquí están miren dos brazos dos brazos el ministerio de tierra y producción y el ministerio del socialismo territorial de comuna dos brazos de la revolución es lo segundo que quiero decir dos brazos de la revolución para legalizar las tierras y para qué le damos la tierra para producir para invertir para que llegue la semilla para que llegue el equipo para que llegue todos los insumos pero para trabajar para parir la tierra hacerla parir con el esfuerzo diario abriendo el surco recogiendo la semilla poniendo el esfuerzo diario Venezuela necesita más compañero yo pido más a ustedes líderes lideresa pido más en el esfuerzo productivo vamos a ser autocríticos toquémonos en el corazón y seamos autocríticos no estamos produciendo lo suficiente y lo necesario para cubrir las necesidades de un país que quiere socialismo que quiere igualdad que quiere futuro ¿quién va a producir por nosotros? ¿quién? ¿los extraterrestres? ¿va a venir Donald Trump a producir? ¿o va a venir Santos? ¿va a salir del Palacio de Nariño a venir a producir? tenemos que producir nosotros y yo vengo a pedirle un plan productivo Wilmer Castro Soteldo tú que eres un hombre organizado estratega planificador y el profe que es un metodólogo por excelencia yo les quiero pedir el plan productivo para las 6 millones de hectáreas que tienen los campesinos entregados por la revolución quiero ver que vamos a producir arroz caraota leche carne maíz soya todo yuca yuca caraota caña de azúcar niema la yema la yema es facilito yo tengo 100 gallinas y produzco 200 huevos diarios y yo le doy huevo a todo el que necesita familiares amigos su cartoncito de huevo su cartoncito le envío le envío hay que producir yo pido yo pido en 15 días el 18 vamos a entregar por todo lo alto por todo lo alto la hectárea 6 millones a nombre de nuestro comandante Chávez y su sueño pero yo quiero en 15 días hoy es 9 ¿verdad? 15 más 9 24 el 25 de abril yo quiero el 25 de abril sentarme a trabajar con el Estado mayor perdón con el Estado mayor del movimiento campesino a ver donde están las 6 millones hectáreas a ver el plan productivo y aprobar todos los recursos necesarios en Bolívar y en Petro para ir a un gran plan productivo en el campo venezolano vamos a proceder a entregar tres títulos de pertenencia socialista agraria y carta de registro agrario a tres comunidades productivas del país del municipio obispo la cooperativa Caño Abispero en el Estado Mérida le voy a entregar su título a Yensi Erazo González muchacha es una de las víctimas del vigía justicia justicia no se dejen carajo un saludo ahí pues un saludo candeloso primeramente le quiero dar las gracias a Dios por hacer nuestro sueño realidad y a pesar de tantas amedrantaciones de los diferentes cuerpos de seguridad aún seguimos en pie de lucha hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moro está haciendo este sueño realidad hoy en nombre de esos 32 compañeros que estuvimos detenidos injustamente en el 6 EPC del vigía a causa del capricho de estos latifundistas de estos terratenientes en conjunto con aquellas personas aquellos funcionarios que aún están en una institución crean revolución como el Instituto Nacional de Tierras señor presidente como es posible que dos funcionarios se hayan prestado para que este atropello en contra de nosotros haya sido hoy hago públicamente de que la señora Elidaida Hernández y Ana Karina Pérez participaron para que nosotros fuéramos humillados de la manera más cruel donde también estuvo detenida durante días una niña que solo tenía cinco meses y no tenía necesidad de entrar en nuestra celda fría del 6 EPC así mismo queremos también pedir la institución de esa jueza que nos retuvo injustamente desconociendo una medida que fue entregada por nuestro presidente en su momento que era Andes Ávila Bello y ahora lo ratifica nuestro presidente Luis Soteldo hoy hace realidad este sueño donde nos están entregando una carta agraria por 350 hectáreas de tierra donde vamos a producir tierras que son a uno óptimas para la agricultura y están siendo utilizadas por estos terratenientes teniendo una que otras reces dentro de estas tierras señor presidente en nombre de estos 32 compañeros y de esta niña que estuvo en esa celda fría yo le hago la invitación para que camine con nosotros todo el eje panamericano y vea el trabajo que está haciendo el Frente Amplio Unido de Resistencia Campesina en conjunto con el partido Tupamaro y en conjunto con nuestra emisión justicia social que son los que nos están dando el apoyo y aquí mismo presidente le hago también un llamado para que haga las averiguaciones pertinentes y este caso no quede como está venimos siendo desplazados desde la buena esperanza donde nos retuvieron injustamente 11 compañeros los cuales aún se siguen presentando aún habiendo el INTI pronunciándose a favor del campesinado donde estos compañeros los tildaron como invasores y los catalogaron como terroristas y aún nos duele nos duele porque somos una sola familia a nivel nacional donde solo queremos producir y sacar a este país adelante donde queremos ser un aporte más a este gobierno bolivariano y seguir el legado de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías y ahora de la mano con usted presidente Nicolás Maduro y también queremos hacerle un llamado al Instituto Nacional de Tierra que trabaje de la mano con nosotros en el eje panamericano nosotros trabajamos con las uñas porque no tenemos maquinaria agropatria nos niega un cupo un cupo para poder comprobar y sumo porque no tenemos una carta agraria hoy acá la tenemos compañeros desde acá les quiero enviar un saludo revolucionario a mis compañeros que se encuentran haciendo vida el previo la Magdalena el cual nosotros bautizamos ahora con el nombre de Juana María en honor a esa niña de cinco meses que nos acompañó muchísimas gracias presidente bueno la orden está dada compañero Castro Soteldo compañero Aristóbulo vayan a fondo ustedes me dicen que hay que hacer aquí no hay que cortarle la cabeza compadre no quiero terratenientes no quiero corruptos ni quiero cómplices de la tifundista en el gobierno bolivariano a cortarle la cabeza a todos y deben ir presos los que metieron presos a esta niña presos carajo a la cárcel por abusadores creo en la palabra de una campesina más que en la palabra de cualquier burócrata o creo no creo en la palabra de burócrata creo en la palabra de la campesina humilde y hay que pasar compañeros compañeras de la mentalidad de resistencia a la mentalidad ofensiva productiva de poder el pueblo tiene que tener conciencia de poder ustedes no tenían que dejarse agarrar presos yo no me hubiera dejado yo no me hubiera dejado con eso le digo todo pues a buen entendedor pocas palabras yo no me no se dejen yo no me hubiera dejado y ahora hay que pasar a producir a ocupar las tierras para producir para eso estoy aquí yo de presidente para eso ustedes me van a elegir el 20 de mayo para producir con el pueblo para estar con los campesinos para estar con los obreros para estar con los humildes para eso ¿verdad? correcto bueno vamos a proceder por favor Castro Sotelo ya que es portuguesa procede tú aquí adelante por favor en el marco del plan chamba juvenil aquí está el ministro Pedro Infante en el marco del plan chamba juvenil vuelta al campo vamos a proceder a entregar su título de pertenencia socialista agraria la carta de registro agraria a el grupo Pimpinela el municipio la parroquia Pimpinela en portuguesa vamos adelante a esta muchacha procede por favor proceder la carta de registro agraria para que tú y el grupo de compañeros que contigo están allí trabajando hagan su tarea mucho éxito saludos me fue ahora vamos a proceder a entregar el título de pertenencia socialista y agraria y carta de registro agraria a Leida María Díaz Ledema de Chaguarama Huarico 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! que Dios los bendiga que Dios los bendiga que viva Huarico que viva nuestro gobernador José Vázquez bueno cierras para producir saludos a la gente guanarito por aquí ¿vale? nos vinieron a visitar no vino nadie de Biscucuy portuguesa portuguesa un saludo a todo el llano venezolano bueno compatriotas hay que seguir profundizando el plan Chamba Juvenil vuelta al campo en la inversión de todo el plan Chamba Juvenil seguir avanzando ya saben a mí se me olvidó se me pasó perdón hacer un anuncio para la comunidad colombiana la otra vez tuvimos varias mesas de trabajo Aristóbulo ¿te acuerdas? te encargo a ti Aristóbulo especialmente porque quedaron un conjunto de planes y misiones para todo el hermano pueblo colombiano en Venezuela misiones productivas planes productivos y yo quiero a más tardar en una semana compañero Tano a más tardar en una semana compañero Aristóbulo y todo el equipo de la asociación de colombianos por la paz yo quiero ver todos los planes que la otra vez hablamos y pudiéramos el próximo lunes 15 cada 15 ¿verdad? correcto puede ser el próximo lunes o antes como decía por ahí una emisora de radio o antes al producirse la noticia pudiera ser el domingo 15 también cuando lo tengamos listo hagamos un acto para aprobar todos los recursos y los planes de la misión agromigrantes producción productiva todos los planes de educación de vivienda de salud todos los planes de chamba juvenil todos los planes las misiones ¿te acuerdas? la misión Nariño ¿te acuerdas? la misión Ricaute todo eso yo quiero retomarlo con rapidez y fuerza porque la revolución se construye desde ya la revolución no es algún sueño para el futuro no es o no es y para nosotros es así que yo quiero que ustedes retomen eso ya los planes de inversión por estado por comunidad retomemos todo el tema del censo de migrantes ¿no? el tratamiento de migrantes todo nos parece muy importante dentro de esta jornada hoy a 70 años del asesinato del gran Jorge Eliezer Gaitán decir Gaitán es decir pueblo es decir historia de la grande 70 años lo recordamos pero además nos comprometemos 70 años después a unir a apoyar al pueblo de Gaitán al pueblo de Colombia seamos un solo pueblo una sola región de paz una sola región de paz Colombia Venezuela hijo del libertador Simón Bolívar bueno compañero hemos visto en estos días quiero hacer un comentario hemos visto en estos días una manera descarada como el presidente de Brasil el presidente Lula da Silva fue capturado alguien me decía ayer cuando vio en televisión la noticia Lula preso ¿qué? Lula preso es inimaginable para nadie que tenga un poco de coherencia de decencia pensar en Lula da Silva detrás de las rejas que viva Lula sí que viva Lula tiene razón para que ustedes vean cuando esta campesina me hablaba del abuso de los terratenientes en el vigía yo me acordé de Lula porque es la misma oligarquía es la misma hazaña oligárquica que persigue a los pueblos Lula el mejor presidente que ha tenido Brasil en toda su historia Lula un hombre honesto honesto humilde primer presidente obrero metalúrgico que llegó líder no solo de Brasil de América Latina y del mundo Lula es una referencia en el mundo entero pero oligarquía brasileña como hay elecciones presidenciales este año le hizo un juicio amañado falso un proceso totalmente injusto contra Lula ustedes saben por qué porque en octubre de este año hay elecciones presidenciales y Lula da Silva de todas todas gana las elecciones presidenciales en Brasil y vuelve Lula vuelve Lula porque el pueblo quiere a Lula el pueblo quiere a la izquierda gobernando porque la derecha llegó a quitarle sus derechos a la salud a la vivienda a la educación a la alimentación al trabajo a las prestaciones sociales esto es muy importante colombiano que me acompañan aquí ustedes lo viven todos los días en Colombia un pueblo sin derecho a la salud a la educación pública a la vivienda al trabajo a los servicios públicos a la vida compatriotas venezolanos venezolanas eso es muy importante contra Lula se ha desatado una persecución Lula es un preso político de la oligarquía judicial y mediática del Brasil y desde Venezuela lo denunciamos y sabemos que quieren impedir que Lula sea candidato presidencial y los oligarquías con el apoyo del gobierno imperialista de Estados Unidos están detrás de la persecución criminal contra Lula la Silva desde Venezuela lo denunciamos y allá en la celda de 15 metros cuadrados donde tienen secuestrado de manera criminal a Lula le mandamos el mensaje de apoyo del pueblo de Venezuela que viva Lula la Silva Lula forza Lula forza Lula que viva Lula libre muy bien Lula aguanta que el pueblo se levanta nuestro pueblo son las luchas que nos llevan siempre debemos prepararnos siempre para la lucha por eso yo quiero que el movimiento campesino pase de la resistencia histórica ya a una ofensiva histórica a una ofensiva política a una ofensiva productiva hermanos hermanos con un discurso de ofensiva con una actitud de ofensiva de fuerza popular yo quiero un movimiento campesino colorido movilizado ideologizado productivo que le dé ejemplo al mundo entero de como el mundo necesita un movimiento campesino revolucionario pero no solo porque lleve la revolución en la palabra o en una bandera de Zamora no porque lleve la revolución a la producción para satisfacer las necesidades de los pueblos Venezuela necesita más de su movimiento campesino y yo vengo a pedirle a ustedes movimiento campesino de Venezuela Venezuela necesita más yo quiero más de ustedes solo juntos podemos dar más por el país solo juntos podemos producir más vamos a unir nuestra fuerza movimiento campesino vamos a unir nuestra fuerza y el próximo 18 de abril llegamos a las 6 millones de hectáreas ya sueño con ese día para ir a un plan productivo de satisfacción de las necesidades de nuestro país que viva el movimiento campesino venezolano que viva la justicia en el campo que viva la producción en el campo hasta la victoria siempre pueblo amado gracias Venezuela gracias música arriba Venezuela arriba Y que viva nuestro presidente Nicolás Maduro, viva Juárico, viva Jure, Barina, portuguesa, que viva nuestra llanura Colombo-Venezolana. ¡Viva Jure, Barina, portuguesa, que viva nuestra llanura Colombo-Venezolana. Y que viva nuestro proceso de investigación contra los procesos de desalojos ilegales y de persecución contra el pueblo campesino. Igualmente anunció que para el próximo 18 de abril alcanzará el hito de los 6 millones de hectáreas entregadas al pueblo campesino con el Instituto Nacional de Tierra. Con este ambiente musical nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios. Adelante.